Agua cero es mayó, déjalo caer Agua cero es mayó, déjalo caer Aguacero es mayor, déjalo caer Aguacero es mayor, déjalo caer Bonita tu casa palma, bonita tu casa palma Bonita tu barazón, bonita tu barazón Bonita la que está adentro, se me pasa el corazón Bonita la que está adentro, se me pasa el corazón Aguacero es mayor, déjalo caer 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 Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya ¿Quién se acordará de mí, quién se acordará de mí? Solamente la tinaja, por el agua que bebí Solamente la tinaja, por el agua que bebí Aguacero es mayor, déjalo caer 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 Alevántate catano, alevántate catano Son las cinco de la mañana, son las cinco de la mañana Alevántate temprano, que es todo la que te llama Alevántate temprano, que es todo la que te llama Aguacero es mayor, déjalo caer Aguacero es mayor, déjalo caer Bonita la mañanita, bonita la mañanita Cuando viene amanecién, cuando viene amanecién Los gallos menudeando y los tráfices moliendo Los gallos menudeando y los tráfices moliendo Aguacero es mayor, déjalo caer 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 Aguacero es mayor, déjalo caer